Esa mentira que te ha hecho tanto mal Llegaste a lastimar a los que pasan más Las bendiciones en el pecho de esclavarse un puñal Querer desaparecer, quedarte bajo el mar Hay amigos, escucha que hay algo mejor No creas que tu culpa no va a tener perdón Vas a poder corrarla cubriendo la razón Abre los ojos mal y presta atención Esta mentira te lleva hacia el mar Destruyendo todo lo que solía jamás Una salida quieres encontrar Para todo aquello que te pudo hacer mal Muchos van a culparte, muchos van a culparte Pero escucha, me tengo algo que explicarte Tus caídas tendrán que levantarte Tus mentiras no podrán, no podrán salvarte ¿De qué forma vas a aprender nuestra vida? Siendo por atrás no vas a encontrar nuestra vida Porque todo vuelve, todo gira Hasta que te lo siento, tú estás de mentira No, esta mentira te llevó hacia el mar Destruyendo todo lo que solía jamás Una salida quieres encontrar Para todo aquello que te pudo hacer mal Esa mentira que te llevó hacia el mar Cuando descubrieron toda la verdad Una cosa llevó a la otra Pero el resultado va a ser me clara la cosa Al principio no te importaba Toda la gente que te pudo hacer mal No, esta mentira que te pudo hacer mal No, esta mentira te llevó hacia el mar No, esta mentira te llevó hacia el mar Destruyendo todo lo que solía jamás Destruyendo todo lo que podías amar Una salida debes encontrar Para todo aquello que te pudo hacer mal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!